Muy pero muy buenos días, feliz inicio de semana, en un día como hoy, lunes, establecidos para conquistar los días que están por venir. Jairo, el mejor del apoyo espiritual para ustedes, que como equipo profesional desarrollan su labor de manera ejemplar. Y a toda la audiencia, en Colombia y fuera de nuestro territorio, nuestro más sincero abrazo. Les arropamos con esta nueva semilla de fe. Casi siempre tenemos la oportunidad de escuchar referencias acerca de personas que no habíamos visto y por mucho tiempo, pero de un momento a otro los vemos y muchas veces aseguramos que la persona se ha deteriorado. Nos asombramos a veces con expresiones como ¿qué le pasó? ¿cómo cambió? ¿por qué está así? ¿qué habrá sucedido? ¿por qué situación difícil puede haber estado pasando? ¿se habrá enfermado? ¿está enfermo? Es como si nosotros, con nuestra lente, miráramos a la persona en una especie de descomposición. Pero tal vez nuestra apreciación es sólo eso, una apreciación externa. No debería ser desde lo profundo del ser. Me acordé precisamente que el libro de Lamentaciones, en el capítulo 2, versículo 15, muestran una realidad con respecto a la ciudad de Jerusalén. Una ciudad tan famosa y reconocida, la capital de ese reino, estimada profundamente por los judíos y por otros que no lo eran. La ciudad bella, la ciudad hermosa, la ciudad sin igual, en un tiempo determinado, empezó a ser vista de una manera tan deteriorada que nos asombra. La palabra de Dios dice allí, en este capítulo que te mencioné, que las personas que pasaban frente a ella, batían sus manos, que silbaban, que movían despectivamente sus cabezas y decían en sus palabras una pregunta, ¿es esta la ciudad que decían de perfecta hermosura el gozo de toda la tierra? Y sonreían. Como diciendo, eso no es cierto, está desacreditado lo que se hablaba. Por eso el mismo profeta, desde su lamentación, invita a los judíos a que la ciudad vuelva a ser restaurada y que ellos, como judíos, también sean hermoseados y embellecidos. Esto tiene una gran enseñanza para nosotros. ¿Cómo hacer para que las personas recuperen su hermosura, su belleza? ¿Cómo hacer para que las personas puedan, no tanto sentirse, sino que quienes están alrededor de ellos, la vean tal cual? Pues bien, la palabra de Dios dice que el gozo del Señor en nuestra fuerza, que ciertamente Él nos embellece, producto de esa paz que tenemos en nuestro interior. Hagamos algo por nuestra ciudad, hagamos algo por nuestra comunidad y ayudemos a muchos o que alguien nos ayude a nosotros a recuperar la hermosura que por alguna razón se deterioró. Dios te bendiga y nos vemos mañana. Un abrazo.